¡Suscríbete al canal! El capítulo anterior, el 6, fue... Es que no sé cómo escribirlo con palabras simples, porque no puedo, porque para larga las puedo explicar, pero para las simples ahora mismo no soy capaz. Básicamente era el momento, el día, el gran éxito del concierto de nuestra querida S.S. Girls, en la cual, pues, obviamente, nuestra querida... Ay, es que mató loco. Nuestra querida Himali iba a decir, iba a dar su respuesta a Nuestra Yori Senpai, en la cual, pues... Es que primero tiene la cita. Hermosísimo en la cita, las dos. Están disfrutando juntas, compadándose cosas y tal. Luego ver a Yori esas patas que yo dije, ¡Hala, ver! Y luego ver a Nuestra querida Himali, toda hermosa. Me muero, me muero, ¿vale? Pero es que me muero. Me morí, mejor dicho. Y también me muero, pero me morí en ese momento. Got. Luego, llegan un día del concierto de nuestras queridas chicas. Es que, ¿cómo iba Himali con la ropa que le cogió Yori? Va súper arreglada. En ese momento iba a ser la de la cerda. Pero la cerda total, este Aki, conciéndole, yo te quiero. Pero al final no lo dijo. Viena si me gusta Aki, no seas la cerda y chica. Que se hizo peor. Perdón. Llega el momento de la canción, está tocando la banda. Himali está impresionada. Obviamente, antes de esto, Yori está un poco nerviosa. Pero acaban haciendo el coro, el grupito. Ahí dándose apoyos todos ahí ante el concierto. Simplemente fue bestialísimo como tocó. Me hubiese gustado que se sonó unas canciones enteras. Pero obviamente, este no es un anime de música. Sino es un anime de romance y tijeras. Pues la canción entera no sonó. Todas, al menos. Sonaba la última. Que era Sunny Spot. Que es la canción. Que le escribió nuestra querida Yori. A Himali. Amigos, yo es que no tengo palabras para escribir lo hermosísimo. Encima que te lo subtitularon que fue God. Lo hermosísimo que era la canción. Que es que es Toyori para Himali. O sea, amigo, estaba flipando en coro y Himali. Y luego Biggie dice, pero esa canción no se refería a... Y claro. Obviamente, Himali va corriendo después de terminar la canción. Se acerca a Yori. Va a recoger las cosas chicas. Y dice, no te preocupes, Yori. Nosotros lo hacemos tú. Ya sabes qué tienes que hacer con Himali. O sea, afuera. Me faltó un beso. En esa escena, justo en esa escena que ha salido. Me faltó un beso. Pero bueno, estuvo bien que se abrazasen. Y que se admitiesen sus sentimientos las dos. Tanto Himali. Que al final fue Himali la que le propuso. A Yori. Y acaban aceptando. Y es que fue bonitísimo, tío. Y después se pusieron a Yori. A Yori. Y después Himali. Amigo, no pude. O sea, fue hermosísimo. O sea, es que no tengo palabras. Fue hermosísimo ver. Lo hermosa, lo feliz, lo contenta que está nuestra querida. No sé qué día a Yori. Con los sentimientos de Himali. Y nada. Y así entregan juntos a la escuela. Como pareja y tal. Va todo normal. Y dicen. A ver. Hacemos lo mismo todos los días. ¿Qué cojones? Aquí no veo un cambio. O sea, lo veo igual. Luego se dice un te quiero. Luego Himali dice un te quiero. Y en plan de. Ay, estamos veando ternura. Pero bueno. Al final se acaba proponiendo lo de la banda. Se acaba proponiendo de que vayan a hacer en el festival un concierto. Pero casualidades malas de la vida. Que por cierto, todas decían. Ah, que no te vas. Te vas a seguir con nosotras. A lo cual acaba diciendo Yori de que. Antes del concierto del festival. Acaba diciendo de que. Fue todo gracias a Himali. Y me está encantando. Y que va a seguir obviamente. Así que ella contenta. Y aquí en plan de. Pi, 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 pi. Está saliendo con otra. Pi, 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 pi. Vale. Perdón. Nada. Llega el momento que como digo. Van a presentar candidatura para el festival. Porque dicen. Venga vamos a hacerlo. Pero la presidenta acaba diciendo de que hay mucha gente y tal. Y que van a tener que reducir la gente que va a actuar. Con lo cual pues obviamente tienen que hacer una prueba. Podéis decir una chica de esas girls. Que por supuesto no hay problema. En la cual la que justo van a salir por la puerta de la presidenta. Justo con su vida vida aparece la otra integrante. Que era la antigua integrante de esas girls. Que es la que se había ido. Y pues. Sorpresa. Primero está en otra banda. Luego me encantó como cerraron toda la cara que ahora y la puerta. Porque obviamente salía de ahí. Y era Shijo. Esa chica es Shijo. Está en la nueva banda. En la cual dice que se ha formado por tres personas. Que ya sabemos cuáles son. Pero bueno. Técnicamente no lo sabemos. Y. Nada. Al final vemos que. Se acaba presentando. Aquí en estas cuentas. Se da cuenta Shijo de que esta era. Yori. En la cual dice. Ah tú eres Yori. No sé qué. Y dice que estás contenta con lo que has hecho. Y dice. Pues me decepciona. Lo que habéis hecho con una banda que no es competitiva. Me decepciona. Que no sé qué. Bueno. Metiendo mierda que no veas. Obviamente esto. Se da a entender por qué. Porque es así Shijo. Se da a entender. O al menos. Se deduce. Nada más verlo porque. Al ver a. A Yori. No digo más. Deducidlo vosotros. Porque es fácil deducirlo. Vale. Nos doy un tiempo. Mientras hablo. Y nada. Al final vemos que. Dice. Que ah pues bueno. Al fin y al cabo. Sigue siendo una sustituta. De mí. Tó chula. Sí. Tó chula. Sabes. Tó chula. Pues sí señores y señores. Esta señora. Está. Está enamorada de Aki. Y obviamente se dio cuenta. De que Aki. Está enamorada de Yori. Con lo cual. Pues obviamente. Dice en plan de. Joder hija de. Se explica. Se explica el motivo. Así que nada. Al final vemos que ya empieza esa drama tensión. Entre que van a competir las bandas. Para tener un hueco en el festival. Y pues. Ya os digo yo. Que Shijo va a dar mucho drama. Porque. Es que además. Va a haber. Es que esto es una cadena de desamoríos. O sea. Literalmente. Ya veréis por qué. No digo. No voy a decir más. Ya veréis por qué. En fin. Venga. Vamos. No vais a flipar. Pues nada. El capítulo acabó así. Con todo el drama. Con la canción de Sunny Spot. Que fue God. Y es God. Muy romántica. Pibes. Muy romántica. Así que nada. Espera el capítulo número 7. Que obviamente. Se van a enfrentar las bandas. Para competir en esa prueba. Para ver quién va a estar en el festival. Del colegio. Bueno. En el instituto. Así que. Veremos que nos depara la canción. Y que canción. Nos escribirá Jory. Porque ya veréis. Que depara el destino. Y nada. Veremos que vamos a ver también. Bien. Se acerca también el momento romántico. Entre Himari y Jory. No diré el qué. No diré el qué. Ya no voy a decir más spoilers. Pero. Se viene un momento muy bonito. Que vamos a volver todos. Me incluyo el primero. Así que nada. Vamos a ver quién nos depara el capítulo. Como se llama. Al menos el de mañana. No lo pongo porque salió publicidad. Y no lo quité porque me dio pereza. Vale. Se me olvidó. Sí. Se me olvidó gente. Me dio pereza. Aquí está. Estas son las palabras que dijo. Sí, después de todo eres mi reemplazo. Qué hija de... Esa hay que ser de hija de... Pobre Jory. Venga, vamos allá con ello. El pasado. Una canción. Y un secreto. Capítulo número 7. Lo dijo nuestro querido Yagimari. Así que poco más que decir. Yo fui este momento. Vale, perdón. Quería enseñarme. Me lo siento. Poco más que decir gente. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Venimos que os va a estar el capítulo para la mañana. Pero vamos. Yo voy a empezar a moquear. Y a sangrarme por la nariz. Porque voy a morir eterno lo que viene. Y el drama que se viene. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.